Rincón de Seca sigue de fiesta y hoy toca el día grande para los niños con multitud de actividades, todas ellas acuáticas y yo no me he venido a preparar, pero bueno, vamos a disfrutar que para eso son las fiestas. Hoy día de San Joaquín y Santana, día de los patronos de Rincón de Seca, el día de niños, un parque infantil en Rincón de Seca. Bueno, un parque infantil, acuático, porque todas estas cosas son con agüita y tú vas fino fino. Aquí no puede ir nadie seco, todo el que se mete al círculo, de hecho demasiado seca te veo a ti. Eres el que está mojando a todo el mundo. Yo no, yo no, así a qué. ¿Cómo que a qué? Te estoy viendo manguera en mano. Mojalo, mojalo. Así te diviertes, ¿no? Vaya tela. Por lo que estoy viendo, tú también participas en el concurso de Mister Camisela Mojada. Efectivamente. Y bien mojada. ¿A quién podríamos tirar al agua? ¿A quién quieres tirar? ¿A quién tiramos? Yo tiraría a la presentadora. No, a la presentadora no, que te voy a trabajar. A la presentadora no, no sabemos ni cómo se llama. ¿Al agua, pato? Al agua. Vamos a por eso. Amigo, ¿qué te ha pasado? Pues ya ves tú lo que me ha pasado. Que tú también quieres ser Mister Camiseta Mojada. Va a ser eso, va a ser eso. ¿Disfrutando tú también de las colchones? Claro que sí, claro que sí. ¿Con quién te has tirado? Con mi sobrina. ¿Está dando ejemplo a los pequeños de qué hay que disfrutar de la fiesta? Claro que sí, mujer. Ya he encontrado yo aquí a mis camisetas mojadas. ¿A qué te voy a hacer pendiente de los que te ha ponido acá ya? Porque las fiestas de rincón de seca como son. Las mejores. Mira cómo he acabado. Y me quedo hasta el domingo. Y después de tanto salto, de tanta actividad, hay que llenar el estómago. Y lo mejor es un buen bocata de nocillo como estos. Un truncero de placer. Cogiendo bocata de nocillo. Claro, es para mi niña. Pero esto gusta tanto a mayores como a pequeños. Eso es cierto, he preguntado, pero a los papás después. ¿Has pillado sanguí? Hombre, que menos suerte, ¿eh? ¿Has pillado sanguí y también más mojadito? Y baño, sí, muy bien. La verdad que está todo súper divertido. Hacía mucha calor y los críos han disfrutado un montón y las mamás también. ¿Tú también has pillado sanguí? Sí. ¿Cómo estás, Esa, Willy? Sí, qué es, Emo. Venga, dale un bocato que te vea. Sí. Bueno, y a ti estoy viendo que a ti te han tocado dos. No, no, pero mira... Sí, 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 claro, claro. Que tienes hambre, ¿no? Pues mira, no vas a las donzales. Claro que no. ¿Cómo está eso? Buenísimo. ¿Qué recuerdos te trae a ti la nocilla? Maravilloso. De la infancia, ¿verdad? De la infancia de no la tan infancia. ¿Cómo está el bocata de nocilla? ¿Cómo está, Patricia? Bien. Está muy bien, claro que sí. ¿Cómo está ese sándwich de nocilla? Vamos a verlo. Hola, Cata. Está de lujo. Sí. Yo uno y tú otro. Venga, a lo otro. ¿Cómo dices? Nocilla, ¿no? Vamos a darle a la cámara. Venga. ¡Vamos! ¡Abre! ¡Bien! ¡Mira! ¡A mordido! ¡A mordido, a mordido! Está bueno, Juan Carlos. ¿Qué recuerdos te trae a ti la nocilla, Conchita? Por supuesto, los cumpleaños. Los cumpleaños en casa siempre había un sándwich de nocilla. ¿Qué no? Un bocadillo se abraza bien rico. Sí, sí. Es decir, la nocilla tú pasas. Yo nocilla no, porque se me caen las bolas. ¿Qué prefieres? ¿Lo amigo que estoy viendo ahí? No, pero no voy a comer, no tengo ganas. Me estoy bebiendo en las cervezas. Este año no me pongo yo el bikini, el estanga. Ese no me lo pongo este año tampoco. Este año de braga alta. Así todos los años.